Muy buenas y bienvenidos. En este tutorial vamos a realizar el despliegue de una aplicación en AWS Beanstalk. Para ello vamos a hacerlo dentro de un laboratorio creado en AWS Academy. Aquí tenemos el repositorio y lo primero que vamos a realizar es un fork de este repositorio para hacer una copia en nuestra cuenta. Pulsamos aquí donde pone fork y seleccionamos nuestra cuenta para hacer el fork. Le damos al botón y aquí tenemos nuestra copia del repositorio en la cual ya tenemos el control. Copiamos la URL y nos vamos a nuestro editor y hacemos un clonado, git clone. Abrimos la carpeta. Y vemos que aquí tenemos ya creado nuestros archivos de workflow. Tenemos dos, uno para el despliegue en Azure que se explica en otro vídeo y uno para el despliegue en Beanstalk que es el que estamos interesados ahora mismo. Aquí tenemos la configuración base, el nombre del flujo, despliegue en Beanstalk. Vamos a desplegarlo en la rama master que coincide con la rama que tenemos aquí puesta. El nombre del trabajo se llama despliegue, se ejecuta en una máquina de Ubuntu. La primera opción que vamos a hacer es clonar el repositorio con la acción checkout. A continuación vamos a instalar dependencias, ejecutar los tests y si se completan estas acciones satisfactoriamente se generará un zip con los archivos del repositorio. En este caso excluimos la carpeta no de modules porque Beanstalk ya va a hacer de nuevo el npm install cuando subamos el código. Y vamos a utilizar la acción de Beanstalk, esta que tenéis aquí, que podéis ver también en el marketplace de GitHub Actions donde tenemos el esqueleto de lo que tenemos que utilizar y básicamente es lo que tenemos copiado aquí. La acción necesita que configuremos las credenciales de acceso a la cuenta donde vayamos a realizar el despliegue. Esas credenciales de acceso, en el caso de utilizar AWS de manera digamos con cuenta normal, son dos, la Access Key y la Secret Key. Pero en el caso de utilizar un laboratorio de AWS Academy, que recordemos que nos ofrece créditos gratuitos para trabajar como nosotros como profesores, como con el alumnado, necesitamos también una tercera variable que es la AWS session token, el token de sesión. El despliegue se realiza en la única zona habilitada para los laboratorios, que es la zona de Virginia, de US East 1, de AWS. Aquí tendremos que cambiar el nombre de la aplicación que crearemos en Beanstalk, que lo vamos a hacer ahora, darle un nombre de versión y subir el archivo zip que hemos creado en el paso anterior. Para realizar el despliegue, dado que estas claves son secretas, son solamente de nuestra cuenta, no es conveniente poner aquí la clave en texto plano en un fichero que va a estar publicado en un repositorio público. Con lo cual vamos a hacer uso de los secretos del repositorio, vamos a configurar unos secretos con las claves de acceso de AWS. Bien, en primer lugar lo que tenemos que hacer es acceder a AWS con nuestra cuenta. Para ello, en mi caso como instructor, os habré habilitado una cuenta de laboratorio, con lo cual os llegará una invitación similar a esta. Si vosotros sois los dueños de la cuenta de Academy, pues haréis esto con los alumnos, los daréis de alta. Y entonces, bueno, si os llega aquí la invitación, pues tenéis que pinchar Iniciar sesión como student. Y Iniciar sesión con el usuario de correo electrónico al que os haya llegado la invitación. Si no tenéis cuenta todavía, pues podéis crear una cuenta nueva. Y una vez que hayáis iniciado sesión, os aparecerá una página como esta. Y aquí en Contenidos tenéis acceso al laboratorio de aprendizaje. Entonces pinchamos en el laboratorio de aprendizaje. Y aquí podremos iniciar nuestro laboratorio con nuestra cuenta de AWS. Aquí vemos que la cuenta está en rojo, es decir, todavía no está iniciado. Y a la derecha tenemos Start Lab, donde podemos iniciar el laboratorio. Pinchamos en este botón. Y esperamos unos segundos hasta que este icono aparezca en verde. Bien, vemos ya que lo tenemos en verde, con lo cual el laboratorio está activo. Entonces tenemos aquí un tiempo de cuatro horas, durante el cual el laboratorio está activo. Nuestros servicios estarán activos. Pasado ese tiempo, el laboratorio se cerrará y los servicios seguirán estando presentes. Pero si, por ejemplo, tenemos alguna máquina virtual o algún entorno en tiempo de ejecución, se interrumpirá, se parará y podremos ponerlo en marcha una vez le demos a Start Lab de nuevo. Muy bien, una vez que tenemos aquí, pinchamos donde pone AWS y se nos abrirá la consola de administración de AWS. Y estaremos logueados con la cuenta de laboratorio. Cuidado que aquí en ocasiones, si ya tenéis cuenta o habéis utilizado laboratorios en otro lado, apareceréis como la sesión iniciada. Entonces en este caso os recomiendo que entréis aquí, le deis a cerrar sesión, o en el mensaje que os aparezca cerréis sesión y volváis a entrar pinchando con el icono verde que tenéis aquí. Muy bien, pues llegamos aquí en AWS y vamos a utilizar el servicio MinStock. Entonces buscamos aquí MinStock en el cuadro de búsqueda, tenemos aquí el servicio, pinchamos y vamos a crear una aplicación MinStock donde desplegar el código de nuestro repositorio. Pinchamos aquí donde pone Create Application y le damos el nombre de la aplicación. En este caso voy a llamarlo Aplicación de Prieto, ponemos aquí el nombre, elegimos como plataforma, dado que el código es un proyecto de Node, vamos a poner aquí Node.js, dejamos las opciones por defecto y vamos a cargar la aplicación de muestra para ver que efectivamente el entorno carga una aplicación. Bien, en una cuenta de AWS normal bastaría con esto porque se crearían los permisos asociados, pero en una cuenta de laboratorio esto va a dar un error porque está restringido determinados servicios, en concreto el servicio de cuentas de usuario. Con lo cual tenemos que pulsar aquí donde pone Configurar más opciones y en Configurar más opciones tenemos que hacer una serie de cambios. En este apartado donde viene Seguridad le damos a Editar y dentro de Editar en Rol de Servicio tenemos que marcar Lab Role, muy importante, que es el único rol que tienen los laboratorios habilitados para que los servicios puedan acceder a los recursos correspondientes y en el perfil de instancia de IAM vamos a colocar Lab Instance Profile que de nuevo es el perfil que está autorizado para crear recursos dentro de la cuenta de usuario de laboratorio. Entonces en ambas cosas Rol de Servicio, Lab Role y perfil de instancia de IAM, Lab Instance Profile. Le damos a Guardar, lo demás lo dejamos por defecto y ya podemos pulsar abajo del todo en Crear una aplicación. Le damos y vemos que nos está creando también un entorno. En Binestack hay dos conceptos, está lo que es la aplicación y el entorno. El entorno va asociado a una versión y es donde se carga el código que desplegará, en este caso, el servicio web que vamos a utilizar. Tenemos que esperar ahora unos segundos hasta que se complete este proceso. Mientras esto se realiza, podemos seguir realizando o terminando los pasos adicionales que necesitamos. En este caso es la creación de credenciales o la obtención de las credenciales de acceso para que podamos realizar el despliegue desde el servicio de GitHub Actions. Para ello hemos comentado antes que vamos a crear una serie de secretos y tenemos que hacer dos cosas. Previamente a esto, al haber hecho el fork de un repositorio, si pinchamos en Actions, nos aparece un mensaje en el que nos dice que los workflows no se activan por defecto los repositorios en los que hagamos fork. Entonces le decimos que ok, pero que sí que queremos activar los workflows, con lo cual pulsamos en ese botón. Recuerdo Actions, activar workflows. Lo segundo que tenemos que hacer es venir a Settings, dentro del Settings del repositorio. No el Settings de la cuenta, sino el Settings del repositorio donde tenemos el código. Entonces dentro de Settings, aquí a la izquierda, tenemos una opción que se llama Secrets and Variables. Pinchamos y seleccionamos donde pone Actions. Aquí lo que nos tenemos que fijar es que estamos en la pestaña Secrets. Entonces vamos a crear un repositorio secreto. O sea, perdón, un nuevo secreto de repositorio. Bien, ¿cuáles son los nombres del secreto que tenemos que utilizar? Pues estos que hemos puesto aquí. AWS Access Key ID será el primer secreto. Secret Access Key será el segundo. Y AWS Session Token será el tercero. Es decir, yo puedo copiar aquí esta nombre de variable y ponerlo ahí. ¿Cuál es el identificador de acceso de AWS? Bien, pues esto lo tenemos en el laboratorio. Dentro de la ventana del laboratorio, tenemos aquí una opción que pone AWS Details. Si pinchamos aquí, nos aparecerán aquí una serie de opciones. Y donde pone AWS CLI Show, pinchamos de nuevo y aquí tenemos nuestros secretos. Estos secretos cambiarán cada vez que pulséis en Start Lab. Con lo cual es un pequeño inconveniente que tenemos al usar laboratorios. Mientras que si utilizáramos el servicio de AWS normal, estas credenciales serían las que hemos creado y serían fijas. En este caso, copiamos el Access Key y lo pegamos... Perdón, a ver, me he perdido aquí, exacto, en este sitio. Ya tenemos creado el primer secreto. Creamos el segundo secreto. En este caso, en este caso, la variable se llama Secret Access Key. Os recuerdo que es esta que tenemos aquí. AWS Secret Access Key. ¿De acuerdo? Y copiamos... El contenido correspondiente. En este caso sería este de aquí. Y por último, debemos copiar el AWS Session Token. Creamos un nuevo secreto. Session Token. Y copiamos el token, que es un poquito más largo. Es todo esto. Os recuerdo que tenéis que copiar lo que aparece a la derecha del igual. Venimos de nuevo aquí. Copiamos el Access Token. Con lo cual, aquí tenemos ya los tres secretos. Entonces, estas variables de entorno estarán disponibles para la acción de GitHub Actions. Pero el contenido no se mostrará, no estará visible dentro de los datos del repositorio. Ni tampoco dentro del proceso de ejecución de la acción. Bien. Pues ya tenemos todo realizado. Tenemos configurado los secretos. Hemos activado las Actions. Simplemente nos queda modificar. Tenemos que modificar en este fichero. Lo único que hay que modificar, dado que las variables se acceden a través de secreto. Esto es fijo. No se cambia. Estas tres líneas no se cambian. Pero sí que tenemos que modificar el nombre de la aplicación que hayamos creado. Entonces, volvemos aquí a la consola de WS. En MinStock. Parece que todavía no ha terminado. O está en ello. Pero sí que podemos ver ya el nombre de la aplicación. Entonces, vemos que la aplicación, lo tenemos aquí al nombre de la izquierda. Se llama Aplicación Pedro Prieto, que es el nombre que yo le he puesto. Con lo cual, aquí podemos poner Aplicación Pedro Prieto. Y el nombre del entorno lo vemos aquí creando Aplicación Pedro Prieto guión emp. Por defecto, es el nombre de la aplicación guión emp. Con lo cual, picamos aquí, sustituimos y guardamos los cambios. Bien. Aprovechando, ya ha terminado la aplicación. Vemos que ya se ha completado la creación del entorno. Con lo cual, aquí tenemos la URL. Aquí. Entonces, si pinchamos en esta URL, veremos que tenemos acceso a la aplicación de prueba que hemos cargado al crear esa aplicación MinStock. Entonces, bueno, lo que nos queda simplemente es estos cambios que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Que sería la modificación del fichero WS BinStock. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí, lo como modificado. Esos cambios los tenemos que... Podemos utilizar las propias utilidades del editor. Hacer un git add. Ya lo tendríamos. Git add. Y haríamos un commit. ¿Vale? Dado que tenemos dos ficheros IML, que este es el de Azure, y no lo vamos a utilizar, pues lo que vamos a hacer es borrarlo para que no se ejecute esta acción y no nos dé un fallo. Entonces, vamos a borrarlo. Borramos ese fichero. Y en el control de versiones, de nuevo, ajuntamos los cambios, hacemos un git add. ¿Vale? Hemos modificado esto y hemos borrado el otro. Y ponemos aquí el mensaje del commit. El mensaje del commit, pues podemos poner despliegue en BinStock. Le damos a commit. Esta ventana nos aparecerá a vosotros para firmar los commits. Muy bien. Ya lo tenemos. Y entonces ya podemos subir los cambios con un git push. En este caso, pues en el editor es sync changes, con lo cual subimos. Y si venimos aquí arriba y recargamos la página, hacemos un F5 o pulsamos el nombre del repositorio, veremos que ya aparece aquí en amarillo que se ha lanzado el flujo de trabajo de GitHub Actions. Vemos que en el commit, efectivamente, el despliegue en BinStock, lo que hemos hecho es modificar el nombre de la aplicación, el nombre del entorno, y hemos borrado el otro fichero. Bien, ahora solo queda esperar. Podemos ver con cuál proceso. Si pinchamos aquí, Details, vemos que se ha hecho el checkout, es decir, se ha traído el código de la aplicación. Vemos que se han realizado los tests. Parece que se han ejecutado correctamente. Recordad que es un test de prueba. No hace en realidad ninguna comprobación. Hemos generado el zip con la aplicación y tenemos aquí que el despliegue está en marcha. Y en unos segundos veremos si lo hemos conseguido realizar con éxito. En este momento, si venís aquí a BinStock, veréis que a lo mejor está esto en otro estado, porque está actualizando. Pero bueno, como la aplicación no es muy grande, parece que va bastante rápido. Muy bien, parece que hemos tenido éxito. Entonces vemos aquí el resultado. Se ha utilizado la acción correspondiente. Hemos desplegado en aplicación Pedro, en versión 1.0, la región, el fichero. Y bueno, pues parece que aquí no ha habido ningún tipo de problema. Más que, bueno, no hemos especificado la versión de Node, pero bueno, es un error sin importancia. Entonces, bueno, aquí tenemos, parece que todo va bien. Entonces, si accedemos a la URL, que yo la tengo aquí, y si recargamos la página, pues veremos que ahora tenemos el código de nuestra aplicación. Es una aplicación muy tonta, que simplemente nos saluda. Pero bueno, vemos que hemos subido automáticamente los cambios a través de un commit. Todo este trabajo que hemos hecho, solamente hay que hacerlo, digamos, la primera vez. Os recuerdo a modo de resumen que el único trabajo que hemos hecho ha sido modificar aquí el nombre de la aplicación, modificar aquí el nombre del entorno, activar las acciones, y configurar los tres secretos del repositorio, en Secrets and Variables, con las credenciales de la cuenta de WS, que en el caso de laboratorios, se encuentran en los detalles aquí. Una vez que tenemos eso, pues ya está el repositorio configurado. Cada vez que queramos subir un cambio, lo que tendríamos que hacer es un cambio de código, y simplemente subir los cambios aquí mediante un push, se ejecutaría de nuevo la acción, y se realizaría el despliegue. Os recuerdo que para poder desplegar, el laboratorio, en este caso, tiene que estar en marcha. De acuerdo, tiene que estar aquí en verde. Si está en rojo, no se podrá conectar al servicio, no podrá desplegar. Entonces aseguraos, antes de hacer un nuevo cambio, pues que efectivamente el laboratorio está en marcha y podéis hacer ese despliegue. En una cuenta de WS convencional, no tenemos esta limitación, con lo cual funcionaría sin problema. Para terminar, siempre es buena idea borrar los recursos, es decir, una vez que hemos terminado la práctica, pues es buena idea borrar los recursos para no consumir los créditos que tenemos asignados, o en caso de una cuenta real, pues para no incurrir en costes adicionales. Entonces, para ello, pues venimos aquí, de nuevo, a Elastic Bean Stock. Podemos venir a la raíz. Aquí podemos ver nuestras aplicaciones. Y entonces, pues una vez hemos terminado, pues simplemente es pinchar aquí, en seleccionar la aplicación, y en acciones, pulsar en eliminar la aplicación. Al pulsar en eliminar la aplicación, nos confirma que se va a eliminar tanto la aplicación como el entorno. Recordemos que el entorno es lo que contiene el código. En este caso, pues tenemos que poner el nombre de la aplicación, Aplicación Pedro Prieto, eliminar, y entonces se está eliminando la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, transcurridos unos segundos, veréis que la aplicación desaparece. Tenemos incluso aquí que el entorno, pues veréis que está en proceso de destrucción. Entonces, transcurridos unos segundos, veréis que la aplicación ya no estará disponible en vuestra cuenta. Con lo cual, bueno, pues elimináis recursos e impedís el consumo de créditos adicionales. Una vez esta tarea se ha completado, os recomiendo que esperéis un par de minutillos hasta que se complete, podéis venir aquí e interrumpir la ejecución del laboratorio dándole el botón de Stop. Previamente a eso, también es buena idea, una vez que se ha cerrado esto, pinchar aquí y darle a Cerrar sesión, para evitar tener problemas de logueo en futuros laboratorios. Entonces, venir, Cerrar sesión, ¿de acuerdo? Una vez se ha destruido la aplicación y por último, venir aquí y pulsar en Enlab. Con esto terminaríamos el videotutorial. Espero que os haya resultado interesante. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!